También una mujer murió luego de ser perseguida y atacada por un arma blanca, por un hombre que presuntamente padece de sus facultades mentales. Esto sucedió en la colonia Fidel Velázquez en Monterrey. Cuando se dirigía a una tienda de autoservicio junto a otra persona, una mujer fue asesinada por un hombre en situación de calle, que presuntamente padece de sus facultades mentales en Monterrey. El crimen se registró la tarde de lunes al exterior de una ferretería ubicada sobre la avenida Abraham Lincoln, en su cruce con la calle Alfonso Martínez Domínguez, en la colonia Fidel Velázquez, en donde la movilización se extendió hasta el anochecer. Una fuente informó que la víctima fue identificada como Laura, de unos 45 años, quien recibió una herida en el cuello provocada con un arma blanca. A decir de testigos, la mujer había terminado su jornada en una maquila cercana y junto a una vecina se dirigían a una tienda de autoservicio. Cuando estaban por llegar a la avenida, Laura fue perseguida por el hombre que portaba un cuchillo y la acorraló, momento que fue captado por imágenes de seguridad de negocios aledaños. El indigente fue descrito por los habitantes de la zona como una persona agresiva que constantemente merodea el sector. Después de sorprenderla y asesinarla con el arma, el agresor se dio a la fuga. Minutos después, acudieron paramédicos y rescatistas, pero la mujer ya no contaba con signos de vida. El agresor fue descrito como alto y delgado, mismo que corrió entre las cuadras del sector y aún no ha sido detenido. Los vecinos señalaron que horas antes de cometer el crimen, había ofendido a otras mujeres de la colonia. Tras confirmar el homicidio, policías de Fuerza Civil acordonaron la zona y notificaron la situación a la Fiscalía General de Justicia. Más tarde, se dieron cita a agentes ministeriales y elementos de servicios periciales.